De Bravo.com Esto es un 29 de agosto Haciendo las maletas para Oviedo Dinamo y Reddick, así va Cría cuervos chicos, no verás futuro alguno Todos quieren vivir bonito y joder por el culo Visionando Tarantino con líquido sabor a cero A las putas voy a serio con el amor aparcado En mi ciudad hay tráfico, como aquí arriba Deje que otros cayesen para pillar el trofeo Mentiras y verdades, baile, trágico, media Con la plata manda al pan, controla la masa Flying como NASA, las cartas sobre la mesa Dejamos hace tiempo de hacer felices a princesas Inventarte tus reglas, yo vivo con lo que hago Abrazo de mi hermana pa' tirar a un estado jodido Bajo al aljafe, escupiendo esencia en cada vaso Sal de ese agujero, sobre el oro mi descanso La vida es un tira y afloja, valgo lo que lucho Procura que no encuentre el cajón de tus pecados La vida loca que predican nunca fue conmigo Olvidé por quién escribo y hoy quise escribirlo Ves pillando sitio, en diez minutos ciego Vi la pelea desde lejos, huyo del peligro No quiero decirte lo dije, pero ya tú sabes Me jode pero aquel chaval acabará en la calle No sé cuánto me ha dicho que cuesta Apenas se defiende mi idioma y no me molesta Hoy soy el entrenador del equipo del barrio Y sé que solo dos sienten de verdad lo que hago Cambié las formas, el mensaje sigue siendo el mismo Todo por hacer sonreír de nuevo a ese chico Yo con la de Brian, mi bro la de Saquil Ahora la tiene mil, pero es especial para mí Yo también suelto mierda del jefe a su espalda Porfa no vendas droga en la puerta de mi casa Represento realness como historias de primaria Casas volando por globos, firme trayectoria Primo lo que pudo ser, solo sucedió en tu mente Perdimos la fe por rezar constantemente Iba con mi vieja a comprar Target y vela tipo Me dieron puerta y pase de jugar en otro equipo Temporadas buenas confiando por defecto Otras a las cinco por la santa buscando mi techo Todo lo que somos lo sentimos No somos los mismos y difícil conocernos Aprendí de Jaime cosas sueltas en mi cuarto Lo mantuve recto por mí, luego por mi hermano Pensaba en que era coña, pero pase el cumpleaños Dando tumbos por la calle, como siempre encerrado en mis cascos Y encerrado en mí porque lo ajeno Nunca trajo nada bueno y menos tu trabajo Viviendo ciencia, escupiendo esencia Juntando pistas de lo que queda allá afuera Poniendo freno a las cosas que nos matan Hoy como fuera, como ayer, como mañana Viviendo ciencia, escupiendo esencia Juntando pistas de lo que queda allá afuera Poniendo freno a las cosas que nos matan Hoy como fuera, como ayer, como mañana No, 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 no No, 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 no 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 vendas Gracias por ver el video.